¿Qué fotito? Están trabajando. ¡Eso! ¡Ay, es un chachonero! ¿A que le caiga el guante? ¡Hace de algo! ¡Hombre, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Pum! ¡Dale! ¡Eso! ¡Están montando las madres! ¡Ahora es un pocosito! ¡La tuya! ¡Fuera mierda! ¡Preséntanos a tu guante con llantas! ¿Cómo es esto? Si ustedes lo tocan, es prácticamente cuerina. Se siente la carrocería. Si uno recibe un impacto de esto por la parte trasera, este... Suavecito. Suavecito. Todo lo que es por atrás siempre es suavecito, ¿no dicen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una máquina... ...fabricada únicamente para poner en su lugar a los hombres más altosos. Todo estaba listo, pero necesitábamos una conductora con carácter, actitud y temperamento. ¡Mucho temperamento! ¡Oye, sácame esa música de mierda! No, en la calle. ¿Sabes que me pasan bien cerca? ¿Sí? ¡No respetan el culpete! ¡Ahora van a ver! ¡Avanza! 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 Tenía que ser mujer. ¿Qué opinas de esa frase? Que son unos idiotas, pues, porque no siempre son las mujeres las que ocasionan los tráficos o los accidentes. Típica machista. ¡Hijo de mierda! ¡Muévese, pues! Me dejaría ahí encerrado, eh. Hasta bajar se me tiene un puñete de verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ésalo! ¡Ahí está! Frase número dos. Mujer al volante, peligro constante. Nos catalogan como que si fuéramos unas burras, pues, ¿no? Que no somos capaces de hacer cualquier cosa. Así no es, tampoco. Así no es. Porque hay hombres tan igual y peores que nosotros. Te lo hacemos, machito es. Ahora va a ver. Toma. Ya se cruzó ya. ¡Muy cariño! ¡Ah, eres sirio! Te voy a dar tu cariñito. Todos son unos huevos de estos machistas. Acabas de tocar claxos. Acabas de tocar bocina. ¿Cuál crees que es la tercera frase, Natalia? ¿Mujer que toca bocina? Nunca la he escuchado. ¡Está mejor en la cocina! ¡Ay! ¿Qué es eso? Yo la he escuchado. Porque nosotros comen todos ustedes. O sea, aquí está todo ahí. ¡Claro! ¡Oye! ¡Que se para la casa! ¡Mejor regresa a la cocina! ¡Toma! ¡A ti te voy a regresar, pero al circo, payaso! Te jode este machismo que se vive, al menos al volante. Cuando hay abuso, sí. A veces hay algunos que se pasan de malcriados, ¿no? Son unos maricones, pero cobarde los que se ponen a gritar cualquier cosa. Cuando ellos también en algún momento han podido hacer lo que en ese momento la señora o la mujer cometió, ¿no? ¡Avanza! ¡Mira tu choco! Primero, darte un beso. Muchas gracias por esta lección antimachismo. Gracias por acompañarme, para que veas cómo es. Un cariño con tu guantecito. Con el cariño con tu guante... ¡No, ese no!